Este es el Corte Informativo de la Verdad del Centro Hay partidos que no registraron candidatos Luis Fernando Landeros, el presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco, comentó que tras el registro de los candidatos para las siguientes elecciones, se han revisado más de 2.000 expedientes, de los cuales se han encontrado omisiones, por lo que se confirmará si se trata de no contar con alguna persona para la candidatura. Las dosis de CanSino serán utilizadas en los 32 estados El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que las 940.020 dosis de la vacuna CanSino contra el coronavirus envasadas en Querétaro serán usadas inmediatamente en los 32 estados del país. Programa de pensiones no será pagado de la deuda pública El costo del cambio de la edad para acceder al programa de pensiones para adultos mayores en México no será pagado con deuda pública, informó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Lloriu. Tiroteo en Colorado deja 10 muertos 10 personas murieron en el tirotero del supermercado King Supers, incluido un oficial de policía de Boulder que recibió un disparo mortal, dijo la jefa de policía de Boulder, Maris Herald. Hoy martes 23 de marzo del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20.51 pesos. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales. En el fútbol, donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.